He visto al Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 17 al 18. Jesús le dice, Suéltame, que todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles. Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, He visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Rincón de la Palabra María la Magdalena estaba desconsolada, profundamente triste. Sus lágrimas no paraban, no cesaban. Así, el Señor resucitado se encuentra con ella. Y esto va a provocar que su tristeza profunda se convierta en alegría, en gozo. Y es que solamente Cristo resucitado tiene el poder para transformar la tristeza en alegría, el llanto en júbilo, el desconsuelo en esperanza, la depresión en deseos de vivir. Esto solo es posible por el encuentro con Jesús resucitado. Él cambia la historia de todos aquellos que se encuentran con Él. E inmediatamente María la Magdalena recibe una misión. Jesús le dice, Ve a mis hermanos y diles, Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Entonces la Magdalena, olvidándose en un instante de toda la tristeza que había sentido y más bien movida por la alegría profunda que este encuentro con el resucitado le produce, sale y se convierte en misionera. Aquí recalco las palabras que María la Magdalena utilizó para comunicar esta buena noticia. Ella dijo, Estas palabras denotan la verdadera esencia del misionero, la verdadera esencia del cristiano. El cristiano es aquel que va por el mundo, no contando una historia, sino diciendo, He visto al Señor. Es decir, el cristiano es un testigo. Habla en primera persona, porque es él mismo el que se ha encontrado con Jesús resucitado. Esto es lo que necesita el mundo hoy. Más hombres y mujeres que se encuentren con el Cristo vivo, con Cristo resucitado, para que puedan anunciarlo al mundo entero. Paz y bien. Comunidad Católica y Ritual Beato Carloacutis ruega por nosotros.